Por ejemplo, si el año pasado el crecimiento de la economía es 4,2%, si hubiéramos tenido acceso al mar, esto hubiera sido 7,2%, y en el peor de los casos hubiese sido 6,2%. Es decir, el no tener un acceso directo al mar y soberano, por supuesto que trae muchas pérdidas económicas al país. Entonces, hagan números, la industria alimenticia que se puede generar de los productos marinos, las industrias de los recursos naturales que están por ahí, el tema de la administración del puerto, y todo lo que significa los servicios, hotelerías, restaurantes, y todo eso que significa el desenvolvimiento ahí, no solamente tiene que ver con la actividad económica propiamente tal, sino para un Estado soberano es el pago de los impuestos. Y un punto porcentual de eso, imagínense cuánto dinero es, estamos hablando de 3.800 millones de dólares. Entonces, realmente un puntito que nos permita crecer es importante.